Edumar Film.ch es una empresa profesional que presta servicios audiovisuales, producción y creación de contenido. Contamos con equipos profesionales de alta definición en audio, video y fotografía para superar ampliamente las expectativas del cliente. Edumar Film.ch presenta su servicio de transmisión en directo multicámara para capturar diferentes perspectivas y primeros planos separados. También es posible integrar presentaciones en PowerPoint, videoclips, fotografías y gráficos. www.edumarfilm.ch, una gran opción para la creación de contenidos. www.edumarfilm.ch